¡Hola gente! ¿Cómo están? Mi nombre es Francisco y esto es Toca Conmigo. En esta ocasión les traigo un video tutorial de la canción Dos Mundos de Luciano Pereira, el cual me los pidió un suscriptor. Y bueno, aquí está el video tutorial de la canción. En sí, no olvides de dar like al video y suscribirte a mi canal, ya que esto me ayuda muchísimo a que siga subiendo estos tipos de tutoriales. Así que no lo demoro más y vamos con el video tutorial. Bien, para hacer la introducción de esta canción de Dos Mundos de Luciano Pereira, es algo muy sencillo para aprender. En sí también porque está adaptada para aquellas personas que recién están iniciando. En sí vamos a hacer con la mano derecha los punteos. Vamos a dividir en tres partes. Hay que aclarar esta introducción. Primero vamos con la mano derecha, vamos a hacer el punteo de Re, Fa sostenido, Mi con una escala mayor y un Re. Y con la mano izquierda vamos a acompañar simplemente con el acorde de Re. Que también lo pueden hacer simplemente con los extremos. Que quedaría un poquito mejor. Sería algo así. Nuevamente para que escuchen. Re, Fa, Mi, Re. Seguidamente la segunda parte de esta introducción es con la mano izquierda el acorde de Sol. Que sería así. Mi, yo marco los extremos solamente. El acorde de Sol. Y el punteo de Sol, Si, Fa sostenido con una escala mayor. Y Mi. Quedaría algo así. En Si, vamos a unir la primera y la segunda parte para que vayan viendo cómo quedaría la introducción. La segunda parte de Sol, Si, Fa sostenido con una escala mayor y la segunda parte para que vayan viendo cómo quedaría el acorde de Sol. Bien. Ahora la última parte sería la un poquito más complicada. Simplemente con la mano izquierda marcamos el acorde de La. Y vamos a hacer los punteos de La, Do sostenido, Fa sostenido, Mi, Do sostenido y La de vuelta. Luego, vamos a hacer un Sol, perdón, un Sol y un Fa sostenido. Pero este Sol va a ir acompañado también con el punteo de, con la mano izquierda de, el Sol. Bien. Vamos a ver, vamos a hacerlo para que se pueda entender un poquito más. Es decir, marcamos el acorde de La y los punteos que acabamos de decir. Los últimos siempre se acompañan, los dos últimos punteos. Bien. Esta sería simplemente la introducción de la canción. Vamos a ver cómo queda en sí, en conjunto, estas tres partes. Vamos a ver. Bien, ahora vamos con la parte de los acordes en donde vamos a introducir la letra los acordes para esta canción van a ser muy variados luego van a coincidir algunas estrofas con los acordes pero sin embargo, en esta ocasión a diferencia de los demás tutoriales vamos a ir estrofa por estrofa cantándola la canción y vamos a ver cuáles son los acordes que se van a utilizar para cada estrofa en sí y en qué momento de la letra en qué momento de esa letra de la canción va a ir cada acorde por eso recomiendo que copien la letra de la canción la tengan a mano y a la par copien los acordes dependiendo en cada estrofa cuál acorde se van a utilizar bien, dicho eso, vamos con lo que es la canción para la primera estrofa vamos a utilizar el acorde de Re que se hace así Re, Fa, Sostenido y La el acorde de Sol el acorde de La el acorde de La el acorde de La y también vamos a tener en esa primera estrofa el acorde de Si si, si menor, si menor que se hace así con un Fa sostenido un Si y un Re también vamos a introducir un Do que se hace con Do Mi y Sol bien ahora vamos a ir cantando la canción hay que tener en cuenta que con la mano izquierda simplemente vamos a ir acompañando el acorde con su respectivo punteo por ejemplo si hay aquí un Re vamos a marcar un Re también lo podemos hacer también con la forma de un del acorde en Si yo siempre recomiendo los los extremos del acorde pero lo más sencillo es simplemente el punteo si es un Re marcamos un Re si es un Sol marcamos el Sol y si es un La marcamos un La así respectivamente bien comenzamos con la letra de la canción y la primera estrofa dice así bien para la primera estrofa vamos a comenzar con cuatro tiempos de Re que quedaría algo así ahora cambiamos a Sol pero simplemente observen lo que hago con Sol marco simplemente con punteos el acorde vamos con cuatro tiempos de La una forma de vivir la vida que nos punteo de Re se para punteo de Re ahora vamos con cuatro tiempos de Si menor pero siento que mi corazón existe en Si Sol punteo ahora vamos con Do cuatro tiempos y no puedo seguir así La yo no quiero seguir Si cuatro tiempos también en Si esa sería la primera estrofita los acordes que se van a utilizar en Si quedaría un poquito con más dinámica cuando vayamos aprendiendo los acordes algo así hay un mundo entre tú y yo que nos aleja una forma de vivir la vida que nos separa pero siento que mi corazón existe si te nombra yo no puedo vivir sin yo no quiero vivir sin ti bien en la segunda estrofa nos vamos a encontrar con los acordes de Mi el acorde de La el acorde de Si mayor esta vez que se hace con Fa sostenido Si y Re sostenido el acorde de Do sostenido menor que se hace de esta forma Do sostenido Mi y Sol y el acorde de Re en Si vamos a cantar y vamos a anotar según la letra cuáles son los acordes que van a ir bien para la segunda estrofa vamos a hacer la misma dinámica de la anterior aquellos cuatro tiempos que marcamos con el acorde y luego el siguiente acorde con el punteo es decir sin embargo en esta estrofa vamos a comenzar con lo que es el acorde de Mi quedaría algo así hay un mismo entre el frío azul y el Sol La y el desierto ahora los cuatro tiempos de Si mayor un abismo en el caminante y quien vuelan el Mi al cielo ahora vamos con el Do sostenido menor Si parece que lo tengo todo y no tengo nada vamos con el Re con los cuatro tiempos ya terminando esa estrofa cuando vuelvo a despertar sin ti ahora un Si mayor también pero con cuatro tiempos también cada mañana y ahí iría el estribillo en Si ¿Cómo quedaría esta estrofa? Quedaría un poquito con un poquito más de rapidez y con un poquito más de práctica ya sabiéndolo dónde quepa cada acorde quedaría algo así bien ahora vamos con la parte más importante a mi parecer de la canción ya para finalizar este tutorial que es el estribillo en Si antes voy a aclarar que cuando ustedes bajen la letra de Dos Mundos de Luciano Pereira se van a encontrar con una última estrofa esa última estrofa es idéntica con respecto a los acordes a la estrofa que acabamos de ver con anterioridad que sería la segunda estrofa de la canción son los mismos los mismos acordes así para que aclaro para que no haya ningún inconveniente en Si ahora vamos con los acordes que se van a utilizar para el estribillo que son los siguientes bien ahora vamos con el estribillo los acordes que vamos a utilizar para el estribillo son Mi el acorde de Si mayor el acorde de Do sostenido menor Do sostenido menor y el acorde y el acorde de La en Si ahora lo vamos a cantar para ver cuando vamos a utilizar estos acordes vamos a comenzar con cuatro tiempos de Mi cuando dice por ti me cambiaré cambiamos a Si mayor do sostenido menor cuatro tiempos también dos tiempos solamente de La y volvemos así y volvemos con cuando dice con Mi cuando dice por ti me detendría el tiempo lo mismo cuatro tiempos de Si cada vez eterno y abrazándote una vida en tu y termina con tú y yo con Mi que quedaría algo así con los acordes por así por ti me cambiaría mi vida en un segundo para darte una reguación de vuelta y terminamos con Mi y me 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 ¡Gracias!